Música Es cierto que si no tienes uno de estos robots aspiradores en tu casa Estás tardando en comprarlo Vamos a hacer una comparativa hoy entre los robots aspiradores más económicos Que podemos comprar el de Xiaomi, el Xiaomi S12 Y el de Zecotec, el Konga 7490 Dos rotoaspiradores super inteligentes con aplicación del móvil Que crean el plano a tiempo real Que son capaces de aspirar, de fregar Todo super bien y la verdad es que son unos robots que si no tienes en casa Yo los recomiendo muchísimo, te limpian la casa Y oye cuando estás en el trabajo vuelves y tienes el suelo limpio Te quita el polvo, si tienes mascotas, animales, gatos, perros Van muy bien y estos robots se operan en torno a unos 170€ Por lo que realmente es un precio muy muy competitivo para esa gente que busca un robot Para que limpie todo lo de su casa y que sea inteligente Y que lo haga de forma ordenada Porque estos robots tienen la famosa torreta láser Que es esta protuberancia en la parte superior Que escanea el plano de nuestra casa Y te crea un mapa con habitaciones Se puede programar y la verdad es que hace que todo sea mucho más sencillo Vamos a empezar la comparativa primero más importante Hablando del precio, ¿cuánto cuestan? Podrías comprarlos abajo en la descripción en la web de Zecotec Y la página de Xiaomi, los podrás comprar allí Y ronda en torno a los 170€ cada uno Creo que este cuesta 169€ Y el Xiaomi cuesta 179€ Es decir, la diferencia creo que es de 10€ A favor de que es más barato el Zecotec, ¿de acuerdo? Pero aquí hay una cosa muy a tener en cuenta Y esto me gusta mucho, que es un punto a favor del Zecotec Y es que el Zecotec se puede comprar en la versión con base de auto vaciado Es decir, si tú pagas, creo que son 50€ más Es un pack que va aparte Te puedes comprar con la base de auto vaciado Que lo que hará es que el robot cuando acabe de limpiar Vaya a la base y se vacíe el polvo En una bolsa que tiene dentro que aguanta varios meses Por lo que hace que no tengas que hacerle nada El robot de Xiaomi no tiene base de auto vaciado Por lo que cada día cuando acabe de limpiar Tendrás que vaciarle el depósito de la basura para que no se llene El de Konga no, porque se vacía solo Entonces puedes comprar tanto el Konga como el de Xiaomi En la versión solo robot O el Konga en la versión también con base de auto vaciado Ahora hablemos de cómo se conectan a la aplicación del móvil Porque los dos robots tienen wifi y se conectan a la aplicación del móvil Pero sí que es cierto que hay que decir que el Konga se conecta más rápido Y es más intuitivo Te descarga la aplicación Secotec Y según la abres el robot está conectado en su base Ya tu móvil detecta que está el robot Y es simplemente darle un botón y poner la wifi Y la contraseña y se vincula En el caso de Xiaomi es un poco más tosco Porque debes de escanear un código QR que está en el manual Debes de esperar un poco Es decir, se hace toda la conexión más rápida Y lo veo más intuitiva en el Secotec Pero una vez que está conectado Es súper sencillo el funcionamiento Tenemos una aplicación que son prácticamente muy parecidas Aunque tienen diferencias que la te voy a contar Y lo primero es crear el mapa Le damos a crear el mapa Y el robot primero se va a dar una vuelta por nuestra casa Para escanear a tiempo real Porque tú ves en la aplicación Cómo va creando las paredes Los muebles, las habitaciones El plano en la casa Para luego utilizar el plano para limpiar mejor Entonces se dan un paseito por la casa Para escanear el mapa Y crearte el mapa Y una vez que el mapa está creado Podemos hacer diferentes acciones Por ejemplo, crear habitaciones Unirlas, dividirlas, ponerles un nombre Programarlas por tipo de estancia Porque por ejemplo la cocina Lo haga con más fuerza de succión Y la habitación la haga con menos fuerza Que la cocina la frigue y la habitación no Como veis podemos personalizar a nuestro gusto Cómo queremos cada robot que lo haga Y además también crear zonas restringidas Zonas de no fregado Paredes virtuales Esto es igual en los dos robots La verdad en este aspecto es muy parecido También hablamos de una cosa súper importante Que es el tema de la limpieza Los dos robots tienen la misma potencia 4.000 pascales de potencia de succión Por lo que a nivel práctico Yo lo he estado probando los dos En el día a día Yo no he notado ninguna diferencia Es más, ¿cómo funciona por dentro el robot? Pues tenemos un cepillo lateral ¿Vale? Que está en el lateral derecho Que lo que va a recoger toda la suciedad Pues de los rodapiés De las paredes Este tipo de cosas Las va a poner en el centro Y dentro tenemos un cepillo rotativo central Que es bimaterial Como de cerdas, de pelos Y una plástica Y lo va a absorber al depósito interno del robot Esto funciona bien igual Pero, por ejemplo Una cosa que me ha gustado más A favor del Zecotec Es que el depósito de sólidos y de agua Quiero que veáis que es mucho más grande Mirad este tamaño en comparación al Xiaomi Que es mucho más pequeño O sea, creo que se ve claramente Cuál es más grande Y aquí en estos depósitos Va tanto el agua para fregar Como la suciedad Por lo que realmente Acumula mucho más en el de Zecotec Que en el Xiaomi También ambos robots Traen la caja estas mopas de microfibra Que sirven para anclarlo en la parte trasera Y que a la vez de aspirar Y de limpiar También nos va a fregar echando agua Porque tenemos un depósito de agua interno En los dos casos Que se ina con agua Y podemos ajustar Desde la aplicación del móvil El caudal de agua Para que eche más o menos agua Depende de nuestra situación Y de la habitación Y de todo Por lo que está muy bien Además también En los dos robots Se va a ajustar la potencia En cuatro potencias de subción Para que sea más potente Menos potente Obviamente también cambia el ruido Y la duración de batería Depende de la potencia Pero ya está muy bien Es practicante en este sentido Muy parecidos ambos Y a nivel práctico de limpieza Los dos limpian muy bien No hay ninguno que destaque Por encima de otro Porque es que lo he dicho Tiene la misma potencia Por lo que yo he estado probándolos Y van realmente muy bien Luego hablemos Una cosa importante Que es el tema En la aplicación del móvil Los accesos directos Que trae el Konga Y no trae el Xiaomi Esto me parece muy interesante Porque en el caso del Xiaomi Cuando lo queremos lanzar Para que se ponga a limpiar Por ejemplo en la cocina Te toca seleccionar habitación La cocina Poner el modo Y que se vaya a limpiar En el caso de Tecotec Tenemos unos accesos rápidos Configurables Para que cuando hagamos Clic automaticamente Automatice una acción Que nosotros hemos programado Y hemos definido Para que Yo que se le doy Limpiar baños Y vaya a los dos baños Los limpie Y vuelva En el caso de Xiaomi Todo te toca Hacerlo tú manualmente Por lo que en este aspecto Creo que Tecotec Está mejor pensado El tema de la aplicación del móvil Y creo que es mucho más intuitivo Y práctico a la hora de utilizar A la hora de limpiar con el robot Luego más extras que tenemos Pues en ambos robots Podemos conectarlo Tanto con Google Como con Alexa Para ejecutarlo con comandos de voz Y no tener que ni siquiera utilizar La aplicación del móvil Ver los consumibles De cuánto le queda el cepillo El filtro EPA De partículas Para el tema de los alérgicos Poder programarlo Que esto es súper útil Y también poder programarlo Por estancia Esto está aún mejor Y es que podemos programar Por ejemplo Para que el robot Todos los días a las 9 de la mañana Cuando estamos fuera en el trabajo Que eso es muy cómodo Porque no nos molesta Si estamos en casa Limpie toda la casa ¿Vale? Y limpia Pero es que podemos también Programarlo por habitaciones Para decirle Oye por ejemplo A las 4 de la tarde Que hemos terminado de comer Ve al salón comedor Y recoges la zona Donde hemos comido Y eso te define Que sea mucho más práctico Y que el robot No solo limpia toda la casa Sino que puedes utilizarlo A diario Para limpiar la cocina Limpiar los baños Y todo sea mucho más práctico E intuitivo Por lo que en este aspecto Creo que es un punto Muy destacar Que ambos robots lo tienen Y se puede definir también Por habitaciones Como queremos que limpien cada una En este aspecto La verdad es que está muy completo En ambos robots Tienen estas funciones También para que ahora Hablemos de la batería En este aspecto Es muy parecido Porque el Xiaomi Tiene una batería De 130 minutos En el Zecotec Una batería de 120 minutos En este punto El Xiaomi aguanta 10 minutos más de batería Pero realmente Yo en mi casa Por ejemplo Son 120 metros cuadrados Los robots Tendrán en limpiarla entera Unos 45-50 minutos Y entonces Les sobraría tiempo Obviamente La duración de batería Depende también de Cuánta potencia ponemos Si tenemos que hacer Una doble pasada En una habitación Para que la limpien más En profundidad Pero de normal Eso en torno a una hora En casas de 100 metros 120 metros cuadrados Por lo que está bien Me daría tiempo Por ejemplo Para ponerlo En una segunda habitación Porque podemos guardar Varios mapas Porque si yo que sé Tengo un duplex O una segunda planta Poder subirlo arriba Y que limpie arriba Por lo que eso también Te da versatilidad Para tener varios mapas Y subir y bajar A tu antojo Y ya para acabar Oye ¿Qué os ha parecido ¿Qué os ha parecido a vosotros La comparativa? Yo la verdad Es que lo veo Muy muy parecido En los ambos robots A nivel de limpieza Pero sí que es cierto Que el CECOTE Tiene unos detalles Por ejemplo El tema de que puedas comprarlo Con la base de autolimpieza Que es súper útil Y es comodísima De verdad Yo lo compraría Solo por eso Por la base de autolimpieza Porque te ahorra mucho tiempo Tener los accesos directos También es cómodo Para mandarlo a limpiar De forma puntual Pero en todos los aspectos Creo que son dos robots Muy competitivos Muy interesantes Y que oye Si quieres buscar un robot Ambas son muy buenas alternativas Puedes comprarlo Y recordar Abajo en la descripción En el enlace De mi perfil Para poder oye Comprarlo Echarle un vistazo Y ver los precios Y recordar Que son bastante económicos Por lo que yo os recomiendo Que tengas uno en casa Y hasta aquí este vídeo Y cualquier pregunta La dejará también abajo En los comentarios Para que te pueda responder Y ayudar Porque te voy a dejar también Un vídeo recomendado De un robot de CECOTE Que friga de verdad Con agua Y depósitos de agua limpia Y sucia Que está muy interesante Y bueno aquí una lección Para poder suscribirte Porque pronto haré Más vídeos en el canal Muchas gracias Y hasta otra Adiós